Y el ritmo es un acróstico, donde la R significa rentabilidad, es decir, antes de decidir franquiciar mi negocio, debo de tener un negocio que ya genere utilidades, que ya esté produciendo. Entonces, mi negocio debe de ser rentable, si no lo soy, primero debo trabajar en ello antes de decidirme a franquiciar. Después viene la I, que significa identidad corporativa. Mi negocio debe de tener una imagen y una esencia que los distinga de los demás, una diferenciación que sea palpable, tanto en el punto de venta, si es que existe, en la manera en que presta los servicios, en el producto, en lo que se da. Aquí yo uso muchas veces el ejemplo de las bodegas de abastos, ¿no? Vamos a abastos a comprar fruta y verdura y pues nos vamos por la calidad-precio, porque nos da lo mismo si es hermanos Rodríguez o Cielito Lindo o Vázquez, todo. No hay una identidad corporativa. En una franquicia la identidad es básica, entonces debe de estar muy bien diferenciado. La T significa transmisibilidad, que mi negocio pueda estandarizarse, manualizarse y transmitirse. Prácticamente todos los negocios lo son. ¿Cuáles no son los que son inherentes a una persona? Por ejemplo, un cardiólogo yo no lo puedo franquiciar, por más exitoso y rentable que sea y que tenga un nombre posicionado y todo, no lo puedo franquiciar porque las habilidades que tiene son inherentes a su persona. Y para que alguien más lo pudiera hacer, tendría que estudiar medicina, especializarse en cardiología, practicar y ya que lo hace porque lo va a querer hacer a nombre de otro. Si con una clínica de cardiología, no dependa de inherente de una persona como tal. Entonces, prácticamente cualquier negocio es transmisible. Vamos a tener dos M's. La primera M es una marca registrada o con potencial de registro, porque una franquicia legalmente implica una licencia de uso de marca. Entonces, debo de tener la propiedad o si no la tenía, por lo menos poderlo hacer. Nosotros nos encontramos lamentablemente todo el tiempo a empresas que ya traen una trayectoria exitosa y que traen muchos años ya de experiencia trabajando para marcas que no podían haber sido suyas desde el inicio, ¿no? Entonces, no solo es triste que no la van a poder obtener, sino que además están en riesgo de que les reclamen el uso porque nunca tuvieron el cuidado de ver si la marca estaba disponible, de registrarla, de hacerlo y así obviamente no pueden franquiciar. Sí, claro, es un talle que no contemplaron, ¿no? Sí, y a veces nos dicen cosas tan curiosas como, ay, bueno, pues ni modo, entonces no franquicio, porque no quieren cambiar la marca. Entonces, no, no es si franquicias o no, estás usando una marca que no te, que no es tu propiedad, ¿no? La tienes que cambiar independientemente de esto. Y son cambios muy dolorosos para los empresarios. El darse cuenta después de 3, 5, 8 años que esa marca la tienen que sustituir por otra, son procesos muy dolorosos. Entonces, tienen que tener o la marca ya registrada o con posibilidad de registro. La otra M es un mercado potencial. Es decir, que más allá del territorio que ellos cubren o donde ellos están, haya muy buena clientela para ese producto o servicio. Y por último, la O es la operación. Es decir, el negocio tiene que estar establecido y operando, tener una experiencia operativa. Porque muchas veces las personas quieren franquiciar una buena idea. O sea, tengo un proyecto de un negocio que va a funcionar súper bien como franquicia y todo, pero ustedes lo saben, en ideas todos funcionan muy bien. Todos los negocios funcionan en papel, todos son exitosos. Y precisamente lo que quiere conocer un inversionista que va a comprar una franquicia es todo lo que no se pudo prever en papel. Es esa experiencia que ya nos llevó a enfrentar lo que no sabíamos que nos iba a tocar, a resolverlo y a demostrar que aún así lo pudimos hacer bien. Mi socio, Jorge Valencia, aquí de LILAB, él dice mucho, yo nunca he visto a nadie que pierda dinero en una proyección en Excel. Generalmente ponen, bueno, empiezo con tanta inversión, el primer mes nos va poquito bien, empezamos a subir, todo. Pero nadie pone, al sexto mes no podemos alcanzar el punto de equilibrio. Al octavo mes se vino una situación especial que nos bajaron las ventas y al mes décimo quebramos. Esta es mi proyección. Nadie lo hace así. Entonces, el negocio tiene que tener una experiencia operativa para poderse franquiciar. Entonces, ¿qué le recomendamos? Tener ritmo. Si tu negocio tiene ritmo, entonces sí podemos pensar en franquiciar el negocio. Si una de esas seis no da, o sea, esto no es como, como, ay, pero mira, tengo cuatro, paso por mayoría, no es como democracia o como porcentaje. Con una que no dé, hay que resolverlo previamente a pensar en franquiciar. Claro, detectar, para empezar, si se puede resolver, ¿no? Que es como el tema que decías de la marca, a lo mejor no se puede resolver. No, y hay que hacer primero un cambio de marca, una sustitución, volver a darle a conocer al mercado que somos nuevos y ahora sí poder franquiciar.